muy buena gente vamos a ver cuál es la mejor alternativa para guardar nuestras fotos y vídeos ya que ahora google fotos pues costará no podremos almacenar más de 15 gb en fotos y vídeos la mejor aplicación es telegram para eso aquí la tenemos es gratis por lo tanto le damos a abrir bueno se instala muy fácil pedir el número de teléfono y permiso como todas las aplicaciones pero el objetivo es enseñar un poquito cómo funciona y cómo nos podemos organizar mejor en términos de guardar fotos y vídeos no quiero hacer perder mucho el tiempo enseguida vais a ver si os interesa o no y en el caso de que interese pues ya podéis explorar muchas más opciones lo básico es abrir canales digamos que cada canal puede ser una carpeta por ejemplo un canal para fotos con los padres fotos con los hijos fotos en cancún fotos en el caribe en fin o podemos tener solo un canal y tener todas las fotos ahí como en plan cajón desastre así que vamos a renombrar bueno a nombrar este canal por ejemplo fotos puntacana podemos agregarle una imagen a este canal o una descripción para hacerlo más accesible aunque bueno tampoco es muy importante vamos aquí para confirmar que los queremos crear ya está esto se tiene que quedar en privado porque si no cualquiera podría tener acceso a nuestras fotos si queremos compartir nuestras imágenes y vídeos con otras personas pues le enviamos este este enlace se tendrán que instalar obviamente telegram y lo dicho con este enlace pues verán lo mismo que nosotros o incluso pueden colaborar en subir fotos a nuestros canales esto es una de las cosas muy interesantes que tiene este sistema de guardar en la nube foto otra interesante pues eso que no tiene límite de archivo podemos enviar todos los archivos que queramos a todos los canales que queramos el único límite eso sí no podemos enviar vídeos de más de dos gigas ni fotos tampoco pero que yo creo que tenemos un margen bastante generoso vamos a seguir con el proceso cuando ya tengamos el canal o los canales deseados podemos ir a cualquier foto de la manera que lo hacemos habitualmente y utilizar la opción de compartir que tienen todas las aplicaciones y lo que tenemos que seleccionar es el igual que si lo fuéramos a enviar le fuéramos a enviar a un contacto de whatsapp pues sería igual en telegram y seleccionamos nuestro canal fotos de punta canal le damos a ir le damos al icono este de telegram y ya lo envía al canal ya está guardado ahora tenemos las opciones típicas que podemos reenviar a otro contacto a otro canal o compartir con otra aplicación este sería digamos el proceder básico la forma más práctica y más ordenada de actuar tengo que señalar otra de las cosas que me gusta que ahora podemos que esto podemos instalar telegram en el ordenador en cualquier otro dispositivo por ejemplo esto ya en el ordenador me he instalado el telegram en el ordenador y ahora dispongo de todas las fotos que envié con mi móvil a telegram si me compro otro móvil nuevo me descargo telegram y voy a tener ahí todo lo que he subido a lo todo lo que he subido con el móvil antiguo y bueno esto lo básico algo se me queda en el cintero ya os digo que tiene muchísimas posibilidades he probado muchos servicios de almacenamiento de imágenes y vídeos en la nube y este es el sistema que más me gusta espero que en un futuro no cambie y que pueda seguir disfrutando de vosotros pues nada desear algo mejor me despido like si os ha gustado la idea está y un saludo y hasta pronto